Buenas noches, en efecto, es un buen inicio del torneo ganándole a un gran club como es Real España. Iba a ser complejo, así lo soñamos y había que hacer un partido inteligente e intenso para poder sacar los puntos. El equipo fue muy disciplinado tácticamente y fue eficiente a la hora de anotarlo. Así es que muy alegre por ellos porque han tenido una pretemporada dura y se han entregado por completo al igual que el partido de ahora. Sí, bueno, es una victoria diferente, con buenos refuerzos y conservando la base que hizo esa lucha en el torneo de apertura donde logró sumar 14 puntos. No hay duda que se va a ir conformando un buen equipo y va a ir funcionando mejor en la medida que transcurran los partidos. No, bueno, mire, en todas las líneas anduvieron bastante bien, tanto los muchachos que estuvieron la temporada anterior como los refuerzos, ¿verdad? Que son muy buenos jugadores y que se han acoplado muy bien al grupo y han hecho un excelente partido el día de hoy. Bueno, mire, no tiene que privar el triunfalismo, ¿verdad? En alguna medida España no traía su plantel completo, ¿verdad? Y eso le pasó factura también. A pesar de que nosotros hicimos un buen partido y probablemente lo hubiéramos ganado, ¿verdad? Pero España no venía completo y eso empezó al final. Sí, no, bueno, no, de acuerdo, este, bueno, ya disfrutamos el triunfo. Hay que empezar a soñar con ese partido importante que tenemos el día sábado con un rival directo en la zona de descenso y por una probable clasificación también, ¿verdad? Bueno, mire, lo dije en un principio de la pretemporada que era un buen jugador a pesar de que hubieron malos comentarios sobre él. Desde que lo vi me di cuenta que era un jugador rápido, en espacio corto es complicado para cualquier rival. Y hoy desafortunadamente no le salió el gol, ¿verdad? Pero lo hizo muy bien. No, de acuerdo, mire, tenemos un compromiso con la afición, hoy no nos defraudamos, esperamos siempre con humildad encarar los partidos que vienen para darle satisfacción.